Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y en Acteal, como se acostumbra, las mujeres de la sociedad civil, las abejas de Acteal, siempre acostumbran a hacer algún evento cada año, cada fecha importante, que es muy importante para nosotras el día 8 de marzo. Y siempre hemos empezado unas marchas donde está el cuartel militar, pero en esta ocasión se hizo algo diferente, que fue una celebración, ayuno, oración, por todas las mujeres asesinadas, por las mujeres que fueron masacradas ahí en Acteal, entonces se hizo también para que no haya más muertes de mujeres en el país, pero a esta ocasión no dejamos la costumbre de ir al cuartel militar, entonces fuimos una comisión, no todas las mujeres fuimos, pero sí, una buena cantidad de mujeres estuvimos en el cuartel militar, lo cual ya se encuentran con barda, ya estaban encerrados. Pues por sorpresa o de casualidad encontramos que estaban, bueno, se encontraba abierta el portón del cuartel, entonces pues nos acercamos, lo cual inmediatamente los militares se acercaron para cerrarnos las puertas porque vieron que nos íbamos a acercar, empezaron a sacarnos de ahí, y este pues, bueno, ya es muy conocida las mujeres abejas por su valor, por su valentía de no dejar que los militares hagan lo que quieran con ellas, sino que defienden sus derechos. Es la palabra de las mujeres y gracias por prestarnos su atención, aunque no hubo mucho respeto, verdad, pero les pedimos que por favor haya respeto, que tomen en cuenta que somos hermanos, lo que ustedes hicieron, ustedes también somos hermanos, somos de este país y todos queremos el bien de este país, pero el problema no está aquí, el problema está allá arriba y hay que luchar contra el sistema del gobierno, no hay que luchar contra el mismo todo, nosotros somos hermanos, todos queremos una mejor vida para nuestros hijos, ustedes son padres, quieren una vida mejor para sus hijos, luchen, donde está el problema, no está aquí, el problema no está aquí, el problema está allá arriba, los tienen pisoteados, hasta ustedes, hacen lo que quieren con ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en gente sin corazón, sin cerebro, pero está allá arriba, es tiempo, abran sus ojos, hay mucho por hacer por nuestro país, queremos un país mejor, nosotros estamos luchando por eso, para que este sea un país libre, no sea solo el maquillaje como lo dice el gobierno que es un país, y la ley de seguridad interior no es la solución de este problema, la solución está en eliminar a los gobiernos corruptos que son ellos, hasta ustedes, ustedes mantienen a los gobiernos con el trabajo que ustedes hacen, no están con sus familias, sus familias están lejos, no viven con su familia, no ven crecer a sus hijos, todo por qué, por las migajas que el gobierno les tira, porque el sueldo que les dan no es lo que deben de dar, entonces ustedes sacrifican a su familia por servirle a un corrupto, a alguien que los están haciendo ricos, a costillas de ustedes, eso es lo que venimos diciendo desde hace años, los que abran los ojos, que renuncien a sus cargos, que no tienen nada, que solamente les convierten en asesinos, y eso no queremos, queremos derrumbar al poder para que todos seamos libres, para que todos vivamos en este país tan hermoso, que el gobierno lo quiere destruir, que lo quiere vender, ustedes también van a ser los futuros esclavos, si ven de todas nuestras tierras, ustedes también, sus hijos van a ser los futuros esclavos, hay que hacer conciencia, es tiempo de hacer conciencia, no es tiempo de pelear, no es tiempo de empujarnos, no es tiempo de cargar las armas, el enemigo es el gobierno, ustedes no son enemigos, nosotros no somos enemigos, nosotros queremos que tiren sus armas, que luchan, que nos unamos, que unamos fuerza, para qué, para que tu hijo crezca, porque tienes hijos, para que tu hijo crezca sin ser esclavo, porque el día de mañana tu hijo va a ser esclavo, así como ahorita estás encojando al muchacho, que está tomando foto, el día de mañana va a ser peor tratado tu hijo, entonces lucha por tu pueblo, ve la realidad de nuestro pueblo, de nuestras tierras, mira, voltea a tu alrededor, es tan hermoso nuestras tierras, y el gobierno está a punto de entregar al extranjero, y tú qué vas a hacer, un futuro esclavo, tu hijo va a ser un futuro esclavo, si tú permites eso, si tú sigues creyendo, sigues recibiendo las miserias del gobierno, sigues manteniendo al poder del gobierno donde está, porque el gobierno está donde está, porque nosotros lo hemos permitido, porque gente como ustedes, que creen que su enemigo somos nosotros, cuando en realidad el enemigo está allá arriba, está sentado en una silla, mientras ustedes están aquí trabajando para ellos, sirvan al pueblo, no sirvan al poder, a quien les quita todo. Y eso es exactamente lo que hicieron hoy las mujeres, no tuvieron miedo, nos espantaron, nos salieron, al contrario, nos acercamos más a los militares para explicarles a qué fuimos, porque fuimos a hacer oración, fuimos a dejarles un comunicado que se les escribió especialmente para los militares, porque llevamos años y años pidiendo que ya no sigan viviendo cerca de nosotros o ya no nos sigan atacando, que ya nos respeten o que se vayan de nuestros territorios, porque son nuestros territorios. Pero obviamente ellos, como ya es costumbre de ellos, pues todo, empiezan a agredir, empiezan a querer sacarnos de ahí, a decirnos que es propiedad federal, que no podemos estar ahí, porque no es nuestro, ya no es nuestras tierras, lo cual pues nosotras como mujeres estamos conscientes que el territorio es de nosotros, el gobierno lo ha invadido, el gobierno no nos ha puesto un cuartel militar ahí, entonces no hemos, no, no permitimos que nos sacaran de ahí, y pues este, pues sí quisieron atacarnos, quisieron agredirnos verbalmente, de hecho a mí me intentaron empujarme para salir de ahí, pues tan, bueno, no lo lograron, y con algunos compañeros, los medios de las abejas, intentaron, sí, empujones, tratar de sacarlos de ahí, tuvimos como que un encuentro verbal, pues sí, nos hicimos de palabras para, porque como mujeres no permitimos que nos sacaran ni nos agredieran, entonces ellos también estaban en su papel de que yo aquí mando, este es mi territorio y yo mando en este cuartel, no, pero pues tampoco los permitimos, y pues llevamos a cabo nuestra actividad del día de hoy, y pues ahí están las mujeres como siempre, pie de lucha, firmes, como siempre han sido, como siempre han demostrado las mujeres abejas, desde 1998, que sacaron a los militares, no sé, bueno, los que han visto la foto muy famosa, con una mujer ahorcando a un militar, que es una mujer de las abejas, y desde siempre, desde antes de eso, han hecho lo mismo, no han permitido que se les acerque militares, y eso han seguido manteniendo a las mujeres. Fuera ejército de él, Chiapas, Chiapas, no es cuartel, fuera ejército de él.